Hola amiguitos, amiguitas, querida familia del Ecuador y a todas las personas que están sumando, qué lindo, muchísimas gracias, muchas gracias por sus mensajitos, por su aliento, bendiciones a todos y ahora es día de hacer un en vivo y en directo con lo que es el toque, aquí hemos traído un ayudante que siempre ha sido mi respaldo, mi hermano, desde el inicio de mis videos está mi hermano, entonces hemos traído, pero quien nos ha sido la camarógrafa oficial es mi esposa, entonces aquí está atrasito, que nos está viendo, dando un caluroso saludo, ella es la que nos da la mirada al mundo, de ella ven todos los videos, ¿sí? Entonces, ahora les prometí, lo ofrecido es deuda, un croissant a estilo de toque de Luis, muy fácil para que ustedes lo puedan hacer y preparaciones de mojado, espero que todo el mundo lo pueda hacer con esa, con el toque de Luis, porque yo preparo cosas para que ustedes hagan en la casa, porque otra cosa es trabajar profesionalmente, entonces yo trabajo para ustedes, porque yo siempre he hecho cosas entendiendo a la gente, entendiendo las limitaciones que hay en la casa, entonces por eso hago este tipo de fórmulas, he hecho un hojaldre en 10 minutos, si usted aprendió a hacer el hojaldre, esto ya es más fácil, si usted aprendió a hacer mi pan cachito, que lo conocen como cachito aquí en Ecuador, medias lunas en distintos lados, entonces, y toma otros nombres en distintos países que nos ven y nos han comunicado, entonces, cuernitos en México, entonces, esto es lo que queremos, ¿no? Que ustedes aprendan cada día, cada día de lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Entonces, eso es, esperemos que lo puedan hacer y lo vamos a hacer bien fácil, en una masa de 3 minutos, porque queremos que ustedes aprendan, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primerito lo que es pesando la harina. Entonces, aquí está la harina, siempre les digo, y con medidas, ¿no? Está aquí 500 gramos en gramos, o lo que es una libra, una onza, o lo que es 4 tazas, ¿sí? Yo siempre cierno la harina, pese a que en las panaderías nos ciernen, pero a mí me gusta ser nila, porque aquí, eh, oxigenamos, ¿no? La harina. Segundo ingrediente que vamos a poner es una cucharita, eh, media colmada, no así, no así muy colmada, sino media colmada, son 10 gramos de sal, ¿sí? Bien. Abrimos el volcán, y luego, le vamos a poner en el centro 45 gramos de azúcar, 3 cucharadas, así. Las cucharadas son alradas, no colmadas. Entonces, eso es lo que vamos a poner aquí, 45 gramos. Esto depende mucho de la cantidad de azúcar. Si usted quiere que salga más crocante, póngale menos azúcar. Entonces, ahí va a ser un poco más crocante. Baje la temperatura del horno. Entonces, eso es importante en esto, ¿sí? Entonces, vamos a poner el siguiente ingrediente. Levadura fresca. En este caso, son 20 gramos, que es una cucharada colmada, prensada. Entonces, eh, ponemos, ¿no? En caso de la levadura seca, está acá, levadura seca, que siempre he demostrado, esta levadura es 10 gramos. Es una cucharada colmada, ¿sí? Esta, generalmente, se debe poner en el agua, pero el agua está tibia. Agua tibia, se le pone la levadura en agua tibia, ¿sí? Se le pone un poquito de la harina, ¿sí? Y un poquito del azúcar de la receta, ¿sí? Esto mueve, pero debe estar tibia, no muy caliente, porque si en el momento que está muy caliente, se puede morir la levadura, ¿sí? Y esto dejamos durante 15 minutos. Hay que distinguir que hay otro tipo de levadura, a veces vendan en diferentes lados, que es la levadura seca activa. Esa no, esa es más fuerte que estas y es una levadura que sólo se utiliza la tercera parte. Es decir, nosotros tendríamos que poner 20 gramos, la tercera parte de 20 gramos son 7 gramos de esa levadura, porque siempre he oído en los comentarios que está mucho sabor a levadura. Tal vez están ocupando este tipo de levadura. Entonces, sólo eso, sólo eso quiero que entiendan en la levadura, que es el aspecto, ¿no? Entonces, de cucharadas. Entonces, aquí tengo las cucharadas, si hubiera pensado, hubiera cogido y hubiera pensado aquí, ¿no? Pero ya le puse, ya se mezcló. Entonces, en mis próximos videos voy a ir mostrando más y más y más, para que ustedes aprendan y puedan hacer en la casa. Siguiente ingrediente que vamos a poner son dos huevos, dos huevos, ¿sí? Eso también depende. Si pongo más, menos huevo de mí, de la persona que está haciendo en la casa. A mí me gusta así, por eso yo la hago. Vamos a poner 180 mililitros de agua. Yo generalmente trabajo con agua fría. ¿Por qué trabajo con agua fría? Por el ambiente que estoy, ¿sí? Si es que es en ambientes, como me han llamado, me han dicho, desde Chile, en la Patagonia, va a estar bien helado. Entonces, hay que entiliarle un poco el agua. Entonces, vean eso. Si es una costa, no. Agua normal, ¿sí? Agua normal. Cogen, ponen, está aquí, 180 mililitros de agua. ¿Cuántos? Tres cuartos de taza. ¿Ya? Eso es todo. Ah, no. También me faltan media, 100 gramos, poquito menos de media taza de mantequilla. ¿Ya? Eso es todo. Con todos estos ingredientes hacemos la masa base en tres minutos y empezamos. Siempre les digo en todos mis videos que no deben romper el anillo este. Este anillo no. Este anillo no. Si usted no lo puede hacer aquí, aquí en la mesa, hágale en un tazón, pero no una la sal con la levadura. Eso también detiene la acción de lo que es la de la levadura, la acción de la de acción de la levadura. El pan no le va a crecer, no le va a crecer rápido, le va a salir pequeño. Entonces eso quiero que entiendan en ese sentido, ¿sí? Entonces vamos a unir esto, estos ingredientes, ¿sí? Yo siempre aplasto, aplasto, generalmente aplasto, ¿sí? Y estas masas que yo les indico son unas masas que conocemos, el nombre sería bien húmedas, ¿sí? O como yo digo, aguadita, aguadita la masa, ¿sí? Esa condición es de todas las masas semi-hojaldradas, inclusive de la masa de hocales, ¿no? Para que se pueda hacer lo más rápido, ¿sí? Entonces, uno de los ingredientes, ahí, ya. Si mira cómo se pega, ve, mire cómo se pega la masa. Hay muchas formas de hacer masas, ¿no? Y esta es una. ¿Qué funciona aquí mucho? Es la autólisis. ¿Qué significa eso? Que el gluten va a actuar dependiendo el tiempo. Por eso hay los famosos panes de masa madre, ¿sí? Que a veces no lo amasan, lo dejan con el tiempo, después el mismo gluten va a actuar y después simplemente se desgasifica, desgasifica y hay cosas, ¿no? Después hemos de mostrar panes con masa madre y me van a entender mejor, ¿sí? Entonces, miren, ya estamos minuto y medio, creo. Me falta minuto, un minuto más, ¿no? Tenemos saludos de Esmeralda Córdoba, nos saluda. Yadi Sánchez, dice, buenas tardes, profe, gracias por impartir sus conocimientos. Esmeralda Córdoba, saludos desde Orellana. Guido Galindo, gracias, Chef Luis. Santi Rivera, saludos desde Babaoyo. Guido Galindo, gracias. Rosa y buenas tardes, saludos. Gracias, Babaoyo. Gracias a todas las personas que están conectadas, muchas gracias por seguirnos. Aquí vamos a seguir mostrando, ¿no? Mostrando lo que es la panadería para que ustedes aprendan, ¿sí? Vladimir Paca, maestro, buenas tardes. Yoconda Montaño, hola, buenas tardes, saludos desde Chile. ¡Qué gusta, Chile! Y a todos los ecuatorianos que están sintonizando. Karina Alpala, buenas tardes, Chef, soy Karina. Pablo Alberto Payero, saludos desde Chile. Nancy Granz, buenas tardes, aquí esperando aprender la masa, mil gracias. Guido Galindo, saludos desde Manta. Edu Simbaña, saludos desde el norte de Quito, excelente maestro. Muchas gracias a todos aquí en Quito, en Chile otra vez, que nos están comunicando, que están conectados, ¿no? Virginia Cantor, felicidades, genial. Ver cómo nos explica, gracias por compartir sus conocimientos. Guildardo Gallego Gómez, saludos también. Vladimir Paca, le saluda Ligia Huacho. Saludos desde Argentina. Hazur, 50-70. ¡Qué gusto, qué gusto, Argentina! Saludos, saludos. Claudia Chávez, hola, buenas tardes, gracias por compartir. Tatiana Antezana, ¿qué tal, Luis? Saludos. Muchas gracias, muchas gracias. A todos y cada una de las personas que se están dando cita. Yenaida Pagro, buenas tardes, chef. Les saludo desde Guayaquil. Vamos a un ratito a parar. Aquí ya está tres minutos, ya vieron que ya me hace tres minutos. Y se acuerdan que yo les indiqué en mi masa local a laminar la mantequilla. Entonces ya, yo tengo una mantequilla laminada y voy a traerles. Bueno, hasta eso vamos a seguir mandando saludos. Dice, Nando y Vidrio, saludos, buena tarde. Chochita Guerrero, gracias desde Quito. Gracias por vernos, Quito, para todo el Ecuador. Guacho Fabián Tamayo Villafuerte, buenas tardes, don Luis. Nancy Jiménez, así es, gracias. Iván Lemache, excelente, chef. Olga Girón, buenas tardes, chef. Sonia Pérez, buenas tardes, Luisito, saludos. Muchas bendiciones a ustedes y a su linda familia. También le mandamos bendiciones. Desde Sucre, Bolivia. Feliz en el curso. Gracias, Giovanna Ayaviri. Gracias a ti por sintonizarnos. Recuerda que estamos ahorita con la panadería y pastelería con el toque de Luis. Andrés Kinatoa, saludos desde Quito, sector El Condado. Paulina Ortiz, gracias por sus recetas, por su bondad al compartir sus conocimientos. He hecho varias recetas suyas, todas excelentes, fáciles y muy ricas. Siga adelante. Nosotros también te mandamos muchos saludos y gracias por seguirnos. Wilson Laurito, buenas tardes, chef. Un gusto. Saludos desde Quito. Gracias por sus conocimientos y poder compartirlos. Nosotros también te mandamos saludos. Y seguimos. Salomé Silva, muy buenas sus recetas, chef. Diana Ortiz, hola, buenas tardes. Saludos desde Cuenca. Recuerden que vamos a leer todos sus saludos y todos los comentarios también que nos dejen y todas las preguntas también que hagan. Roberto Chacón, muchas gracias. Me han servido de mucho sus recetas. Bendiciones. Linda Macas, gracias, don Luis. Me han salido bien el pan carasucia y el pan de chocolate. Qué bueno que te haya servido. Que Dios los bendiga a usted y a todo su equipo de trabajo. Así es, estamos tras cámaras. Aquí está Jovita Silva. Y yo soy Santiago Yerenda, soy el hermano de Luis, leyéndoles para todos ustedes. Guido Galindo, chef Luis, ¿qué marca de harina usted ocupa para sus panes? Dice. O sea, generalmente yo no ocupo. ¿Saben que yo compro en los supermercados la harina? Y yo no veo marcas. Yo veo simplemente que sea harina de trigo. Esa es, ya lo va a tener la, la, lo que yo tengo. Hasta que venga, Guacho Fabián Tamayo Villafuerte. Saludos desde la Casa del Pan en Pueyaro. Les invito, nos visiten ahí. Eso es lo que compro, esto es lo que utilizo. Sí. Te están invitando, Luis, a la Casa del Pan en Pueyaro. Es Guacho Fabián Tamayo Villafuerte. Qué gusto, muchas gracias. Ahí estaremos pronto. Jenny Marilín Vargas León. Hola, saludos desde Lima, Perú. Saludos del hermano, país de Perú. Estela Pasos. Buenas tardes, joven Luis. Muy buenas sus recetas. He aprendido mucho y explica con mucha facilidad. Gracias. Dios le bendiga. Lorena Oscullo. Saludos desde Zangolquí. Muchos saludos también para allá, para la tierra del maíz. Marlene García. Buenas tardes. Saludos desde Manaví. Qué chévere que nos estén viendo desde Manaví. Les mandamos un abrazo súper fuerte. ¿Cómo está el clima allá? Oh, Cárdenas. Buenas tardes, chef. Gracias por compartir sus conocimientos. Carlos Maya. Felicidades, chef. Un saludo. También te mandamos saludos. María Chacón. Hola, buenas tardes desde Chile. Chile, Chile. Está aprendido. Está aprendido. Nos están viendo mucho por allá. Dice. Saludos, Luis. Mario Díaz. Dice. Desde Chile. Pregunta. ¿Siempre las harinas las ocupas sin polvo de hornear o con polvo? Ya. Para ir ya avanzando, por favor. La harina que yo ocupo para pan es sin polvo de hornear, sin levadura química. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. Se me compactó un poco la mantequilla. La mantequilla. Porque la dejé muy frío. Hay que coger la mantequilla, laminarla un poquito. ¿Sí? Y la ponen generalmente en el frío. Entonces, dejé mucho tiempo en el frío. Se compactó. Pero, vamos a ver que sí vamos a tener un buen resultado. Vamos a mirar ahí. ¿Sí? La mantequilla. Esto. ¿Qué yo estoy haciendo aquí? Ahorita. Cogí la mitad de la mantequilla de la receta. Aquí está. 250 gramos de mantequilla. Es decir, lácteo. La mantequilla de lo que es derivado de lo que es la leche. La nata montada. Entonces, esta mantequilla cogí dos porciones y la laminé. ¿Sí? Aquí está la mitad de las 125 gramos. Media taza. Y media taza está aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a poner ahí la masa. Y esto es un cerrado de masa, ¿no? Entonces, vamos a ir estirando. Del centro para abajo. Del centro para arriba. Ya. Vamos a dar la vuelta. Y siempre ahí, ¿no? Ya está. Ya está la primera. Estirada. Ahora, bueno. Vamos a coger la otra porción de mantequilla. ¿Sí? ¿Ya? Y le cubrimos. ¿Listo? Vamos a coger ahí. Siempre vamos a trabajar con un poquito de harina acá. ¿Ya? Y vamos a ir laminando, ¿no? Yo cuando hice el micachito ecuatoriano, eso lo hice con madrina. Ahorita estoy trabajando con mantequilla, mantequilla. Por eso le compacté un poquito en el frío, para que esté más acondicionada. Porque la mantequilla, la diferencia de trabajar con mantequilla, que me han preguntado muchos, es que pasa esto. Miren, se revienta la masa. La mantequilla es muy suave. ¿Sí? Entonces, por esto nosotros tenemos que refrigerarla, hacerla un poquito más dura. ¿Sí? Para que logre poder estirarlo de la mejor forma. ¿Sí? Entonces, ya una vez que está ahí, vamos a darle un doblez, doble, sí, ahí. Muy bien. Esta masa de croissant tiene los siguientes dobleces. Tiene un doblez simple, doble, simple, doble. Entonces, con eso podemos trabajar ya la masa. Voy a traer una rasquetita para limpiar. Seguimos con los saludos. Nancy Jiménez, hola, desde Villanueva, Colombia. Teresa Valseca, buenas tardes, Don Luisito. Saludos desde Baños de Agua Santa. Margarita Solís, muchas gracias, Luis. Me encantan sus recetas y cómo los explica. Además, son muy ricas. Desde España, un saludo. Muchas gracias, España. Estela Pazos, desde la ciudad de Pasto. Miguel Torres Lemus, saludos desde Guatemala. Muy bien explicadas sus recetas, chef. Andrés Honores, lo mejor, rico postre. Araceli Villalaz, saludos desde Panamá. Soy nueva aquí y me gusta mucho el pan. Edita Sam, hola, Don Luis. Buenas tardes, les saludo desde Machala. Karina Alpala, saludos, chef. Custodia Granda Castro, bravo, chef Luisito. Muchas bendiciones. Lilia Montúfar, buenas tardes, Luis. Excelente, gracias por compartir sus recetas. Son lo máximo, 100 sobre 100. William Jaramillo, saludos desde Manizales, Colombia. Lucía Coronel, saludos desde Bolivia. Qué gusto, Colombia, qué gusto, Bolivia, que estén conectados. Consuelo Sánchez, hola, amigo Luis. Acá casi no llego, desde Venezuela. Josué Paredes, buenas tardes, maestro. Paulina Piuri, muchas gracias por compartir sus conocimientos. María Pérez, buenas tardes. Gracias por compartir sus conocimientos. Un abrazo fraternal desde Venezuela. Muchas gracias a todos que nos estén siguiendo de todos los países. Miren, esta masa, les decía, con la mantequilla se va a salir un poquito. Yo ya le di un doblez simple, que eran tres partes. Y eso es normal de la mantequilla, por hacerlo así, rápido, una masa rápida. Esta vamos a enfriar 30 minutos en refrigeración para poder ya comenzar a hacer los croissants. Pero yo ya tengo una masa hecha. Siempre que ustedes pongan las masas así, van a cubrirle con papel film. Entonces voy a traer papel film y voy a cubrir. Justin Muñoz, buenas tardes, desde Guayaquil. Saludos a la Perla del Pacífico. Marta Ramírez, buenas tardes, chef. Igual, buenas tardes para todos ustedes. Buenas noches desde Madrid. Mandamos un saludo para María Fernanda Yepes Bonilla. Desde Madrid te saludan, Luis. Qué gusto. Saludos a España, a Madrid. Que siempre nos sintonizan y nos están mandando saludos. A nuestro querido Pablo Kinga. Excelente conocer la gastronomía de un modo dinámico. Saludos, Pablito y a toda la Diablada Mejía. Paulina Piuri, una pregunta. Si disminuyo un huevo, ¿debo aumentar la cantidad de agua? Sí, si disminuyo un huevo, tiene que aumentar la cantidad de agua. Es decir, un huevo más o menos se toma en promedio. En pasta de día se toma un huevo de 50 a 60 mililitros de agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Un cuarto de taza de agua o esa cantidad no. También se mide la cantidad de agua por tazas o por gramos. También podemos pesar el agua por gramos. Perfecto. Silvana Manco, buenas tardes desde Perú. Saludos a Perú. Mercedes Largo, gracias Chef Luis por todas sus recetas. Son excelentes. Saludos desde Loja. Diego Gallo, buenas tardes maestro. Recuerden que estamos leyendo todos sus mensajes y también preguntas. Así que síganos escribiendo e interactuando. Ceci Sánchez, gracias Luis por compartir sus recetas. Sonia Baño, buenas tardes Chef. Desde La Tacunga, saludos igual a La Tacunga. Qué gusto. Saludos a La Tacunga. A todas las partes que nos están viendo. Todos, todos y cada una de las personas que se comunican. Siempre estoy pendiente de sus mensajes. A veces les cuento que a veces el tiempo, cuestión de tiempo, no puedo responderles. Pero, traten de hacer lo mejor por ustedes. Porque aprendan, porque cada día se aprenda lo que es la panadería. Al estilo de Toca de Luis, la panadería ecuatoriana. Perfecto. Yolanda Burgos, saludos maestro. Gracias por compartir su conocimiento. Desde Quevedo los saludo. Liliana Sarmiento. Hola a mi chef. Soy de Quito. Una pregunta. ¿Usted tiene panadería? Deceras, si me puede dar la dirección o ubicación para visitar. Ya, eso siempre me ha hecho la pregunta, lo del millón. Y yo les contesto. Que yo simplemente me he dedicado muchos años a estudiar. Y a enseñar. Y generalmente yo he trabajado haciendo que la gente emprenda. Entonces, he trabajado siempre con la comunidad. Entonces, no he podido tener un negocio. No he podido tener un negocio. Por ese sentido, ¿no? Por ese sentido de que a mí me ha gustado siempre la docencia. Siempre la docencia, siempre enseñar. Y ahora es parte de algo, ¿no? Y a futuro, Dios quiera, ya tengamos un punto de venta. Donde podamos, que ustedes puedan venir a ver nuestros productos. Espectacular. Aquí seguimos leyendo todos sus saludos. Porque estamos muy atentos a ellos. Vamos por acá. Marta, con razón yo me preguntaba. ¿Cómo lee si está amasando desde el hermano? Tiene igual la voz. Te mando un saludo. Gracias por notarlo, Marta. Yo estoy ahora con mazarilla tras cámara, les cuento. Pero bueno, aquí estamos. Igual con Giovanna. Recuerden, Giovanna Silva es la esposa. Igual está ya muy pendiente y está contestando sus mensajes. Marlene García, don Luis, le dice. Saludos también. Pablo Arias, maestro. Dan Roth, saludos desde Florida. Qué gusto, qué gusto de Estados Unidos que siempre se conectan. Siempre se comunican. Y aquí de mi Ecuador querido también. Qué gusto a todos los que se conectan. A todos los que me están viendo. Qué gusto. Tratamos de hacer lo mejor por ustedes. Y esto. Esto les contaba. Esta masa ya las hice igualita que la otra. La misma técnica. Simplemente que lo hice más antes, una hora antes. En refrigeración, les cuento este tipo de masas en refrigeración. Generalmente el croissant francés se hace en dos días, técnicamente. Si se hace ahora la masa, mañana se utiliza. Para usarle de dos días, este tipo de croissant hay que dejarle en refrigeración. Pero no va a ocupar la cantidad de levadura que yo uso, sino la tercera parte. Para dejarle de un día para otro. Me sabe preguntar si pueden trabajar el pan. El pan, pueden trabajarle esto. Sí. Entonces vamos a limpiar un poquito para comenzar a hacer ya el croissant francés. Esta masa les cuento. Esta masa la hice una horita antes de empezar el programa. Por eso ya está más compacta. La refrigeración es parte de que se compacte la mantequilla. Porque esto es con mantequilla. Hay que diferenciar qué es mantequilla. La mantequilla viene de lo que es el lácteo. Es decir, de la leche. Y la margarina es de la palma, del aceite, entonces, vegetal. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, el sabor, la una es más cara que la otra. Vamos a empezar ya a hacer nuestros croissant. Voy a traer un poquito de grasa. Seguimos con los saludos. Karina Alpala. Gracias por su ayuda y sus ricas recetas. Saludos y bendiciones. ¿Por qué a veces no suben las tortas? Ayúdeme, por favor. ¿Por qué no suben las tortas? Generalmente no suben las tortas porque no están bien dosificados los ingredientes. Yo he hecho en mis programas tortas muy fáciles. Hasta sin emulsión, sin nada. Solo he puesto polvo de hornear. Y han funcionado las tortitas, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver. Que las tortas deben tener todos los ingredientes que son. Tampoco pueden dosificar. Es decir, poner doble cantidad de grasa o doble cantidad de, perdón, de polvo de hornear. Porque a veces ya vienen harinas con polvo de hornear. Sí. Marlene García nos pregunta. ¿Cómo hago para laminar la mantequilla? ¿Cómo hago para laminar la mantequilla? Ya vamos a hacer, ya vamos a hacer ya para ponerlo. Pero en caso contrario, los que me han visto haciendo el hojaldre, ahí van a ver que sí, que ahí lo laminó. Pero ya vamos a mostrar. Narcisa, saludos desde Guayaquil. Y una consulta, un pan, ¿cuántos días dura? Dependiendo, ¿no? Dependiendo qué tipo de pan. Si fuese un pan de agua, un pan francés, ¿no? Ese ya no es, no tiene más de cuatro horas desde que se hace, ¿no? Dura. Pero un pan que lleva huevo o la cantidad de grasa, es decir, el 20% de grasa. O del 10% al 20% de grasa. Esos tipos de panes pueden durar una semana. Pero hay también panes bien altos en grasa, como los que yo he hecho en las versiones de mi pan reventado o mi pan tapado. Esos ya tienen la grasa el 35% hasta el 40%, ¿no? Entonces, ese tipo de pan, ese tipo de pan nos sirve para mantenerse mayor tipo de tiempo, ¿no? Pero se seca porque ese tipo de pan tiene que cocinarse bien en el horno para que la grasa se cocine. Entonces, eso depende mucho. Angélica Benalcácer Vallejo. Buenas tardes, Luis. Un saludo desde Madrid. Iván Rangel. Hola, Luis. Saludos desde Venezuela. Qué gusto, qué gusto que nos sigan de todos los países. Eso es lo importante, que estén aprendiendo con el toque, Luis. Entonces, y hemos hecho aquí nuestro tipo de croissant, ¿no? Generalmente, el croissant, el típico croissant francés, ya os voy a explicar cómo se hace realmente. Con esta masa que me sobró, ¿sí? Siempre hay que cortar el típico en una masa y una masa. Entonces, simplemente halen la punta, así, halen la punta, ahí, y enrollan, ¿no? Enrollan, enrollan, enrollan. Ese es el croissant francés, cómo se debe hacer. Cuando yo golpeo la punta, los especialistas dicen que en el momento que se golpea la punta, se daña el tocado. También se cuenta eso, pero es una alternativa, ¿no? Es una alternativa porque prácticamente ustedes pueden jalar la masa un poquito y ir haciéndole el croissant o aquí le llamamos cachito, ¿no? Haciendo el cachito. Entonces, este tipo de masas, para trabajar más profesionalmente, se les decía, deben hacerse en dos días. Ahí resulta más profesional la masa, ¿sí? María José Oliveira, buenas tardes, bendiciones desde Brasil. Muchas gracias por compartir. Gracias, Brasil, por seguirnos, sí. Inés Guerrero, Don Luchito, sus recetas son fáciles y deliciosas. Gracias por compartir. Saludos desde Cumbayá, bendiciones. María Guamán, buenas tardes desde Cuenca. Saludos, muy ricos sus panes, felicidades. Gloria Caralbo, buenas tardes, Luis. Qué alegría volverlo a ver y recordar lo que aprendí. Qué gusto, qué gusto que nos siga. Vamos a poner en la placa aceite, ¿sí? Aceite o margarina o manteca. No se pone, no se pone en este tipo de pan, no se pone, no se pone, no se pone harina porque la harina se puede quemar. Entonces no nos sirve que se ponga eso, ¿sí? Entonces vamos a ir poniendo aquí, miren. El croissant generalmente es una media luna, no es un cachito como hacemos acá, un cuernito, no, no. El croissant es una media luna, por eso se le pone así, ¿sí? Entonces estamos poniendo aquí. Y cuando ya acabemos de poner, por cuestión de tiempo ya hice esto, pero ya vamos a mostrar la otra masa y van a ver que voy a hacer lo mismo. Voy a hacer los croissant. Siempre hay que separar cuatro dedos de separación de cada uno, ¿no? Para que se hornee bien. Y esto lo voy a poner aquí, en acá, cerca al horno, a la hora de cuarenta minutos a una hora, dependiendo el calor que esté cerca, ¿no? Listo. Esta es la primera parte que hacemos, ¿no? Voy a tratar de limpiar la mesa hasta que ustedes me sigan preguntando. Yo voy a contestar a sus preguntas, ¿ya? Dana Mendieta, chef, ¿por qué se me alza el enrollado en el horno? ¿Por qué se me alza el enrollado en el horno? El enrollado debe alzarse generalmente dependiendo cómo se haya hecho la masa, porque un pan debe crecer en el horno. Sí, debe crecer en el horno, entonces eso es normal de un pan, porque si no, no terminaría con su función de la levadura, ¿no? Y con la función del glúten, entonces no cumpliría esa función de que se levante, y eso debe ser un pan, ¿no? Levantarse en el horno. Azum, parraga. Gracias, chef. Quisiera que enseñara panes integrales con masa madre. Eso hemos de poner despuesito. Quería ver la acción de la levadura con levadura seca. Miren cómo está. Así es la forma de trabajar. Sí. Hemos de poner, porque si hay una sección importante de lo que es la moción de con masa madre, ¿no? Porque esa es importante trabajarla. ¿Qué es la diferencia de trabajar con levadura? La diferencia de trabajar con levadura es que la levadura produce una fermentación alcohólica, y la masa madre es una fermentación láctica. Esa se demora como unos siete días en elaborarse la masa madre, entonces hay que ir cultivando todos los días, todos los días hasta que se forme la masa madre. Entonces, ¿cómo se logra hacer? Ustedes ponen la misma cantidad de agua y la misma cantidad de harina la primera taza, es decir, yo pongo cincuenta mililitros de agua o media, mejor dicho, para que se calcule bien, ponemos media taza de harina con un cuarto de taza de agua. Entonces, ahí, ahí comenzamos a hacer lo que es las preparaciones en cuanto a la masa madre. De ahí pasamos, otro día hacemos lo mismo y durante siete días. Eso debe estar cubierto. Eso debemos dejar al ambiente un frasco o un recipiente tapado. Y a los últimos días hay que ya refrigerarla porque ya comienza a tener una fermentación alcohólica. Italia Banegas, saludos desde Nueva York. Luis, he practicado recetas de cachitos y me quedaron muy bien. Gracias por compartir su receta. Qué gusto, qué gusto que hayan hecho mi receta. Y saludos a todas las personas que nos siguen desde los Estados Unidos. Qué gusto, ¿no? Qué gusto. César Antón, buena tarde maestro. Quisiera saber si podría usar alguna de sus recetas para hacer un pan para hamburguesa. ¿Y qué consejo me podría dar para realizar este pan? El pan de hamburguesa se puede hacer con la mejor técnica de pan casero que tengo en mis recetas. Esa es una apropiada para hacer pan de hamburguesa. Le ayuda mucho. ¿Qué consejo debe hacer? Si vio mi video de la manito que yo boleé el pan. El pan generalmente de hamburguesa no es redondo, es tacho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente aplastarla, no cortarla. Aplastarla durante que la masa ya está hecha. Se bolea, deja reposar 10 minutos y la aplasta. Pero el pan de hamburguesa generalmente se hace en moldes. No se hace, no se hace en, en, así solo. Hay que, para así hacerle solo, hay que bolearle sumamente bien. Si no, debe tener recipientes como estos, así, como aros, donde se puede hacer el pan que quede así tacho. Cristian Díaz, muchas gracias por las indicaciones que nos ayudan. Stewart 070, buenas tardes, saludos desde Porto Viejo. Una pregunta, chef, ¿cómo preparo la levadura seca activa? ¿Cómo preparar? Eso es conteno, ya al principio puse, ¿qué le puse aquí? El agua tibia, el azúcar de la receta, un poco de azúcar de la receta y un poco de harina. Eso se debe hacer con agua tibia. Entonces, se debe hacer 15 minutos antes que se haga el pan. Isabel Arias, hola, genial tus recetas. Pregunta, ¿este video queda guardado? Claro que queda guardado y después vas a ver nuevamente, minuto a minuto, también para que lo vuelvas a hacer, el croissant francés. Y también los saludos para todos ustedes. Gracias, Isabel Arias. Lourdes Vélezela, buenas tardes, chef. Saludos desde Cuenca. Qué gusto. Saludos a Cuenca. Que siempre se sintoniza y siempre nos comunican desde allá que nos están viendo. Javier Zarate. Saludos desde Entre Ríos, Argentina. Qué gusto. La Argentina ha sido uno de los segundos países donde hemos llegado bastante. Qué gusto, qué gusto, la Argentina. Nelson Silvera. Saludos desde Uruguay. Saludos a Uruguay, otro país que también siempre se comunican conmigo. Siempre me dicen cómo son sus preparaciones allá, ¿no? Cómo lo hacen y qué gusto, qué gusto que nos enseñan desde allá. Pati Pérez. Saludos desde Baja California, México. Todo muy rico. Ah, Pati también, sí. Siempre se comunica ella y siempre nos manda saludos de allá de México. Jenny Betsabe Torres Degas. Saludos, felicidades desde San Carlos, Quito. Saludos, saludos a San Carlos, a todas las personas de Quito que me siguen. Yo les cuento que yo soy de Quito. Aquí estamos en Quito, desde uno de los barrios tradicionales de Quito, La Tola. Es el centro histórico, uno de los centros más grandes de Quito, patrimonio cultural de la humanidad. Ana Luisa Peraza Rojas. Hola, Ana Luisa, dice. Ana, debe haber dicho, hola, Luis, desde Venezuela. Saludos y me encantan sus recetas. ¿Por qué das todos tus secretos? Claro, aquí estamos compartiéndoles los secretos para que ustedes realicen el mejor pan. Recuerden que Luis está ahora indicándoles paso a paso cómo hacer un croissant francés. Elizabeth, dale Luis. Ya lo hicimos el croissant francés. Ahorita estoy usando la misma masa de hojave que hice en 10 minutos. La misma técnica de masa de hojave. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre me han pedido cosas en hojave. Entonces, estamos haciendo aquí unos pañuelos de carne. Este relleno de la carne es igualito al de pollo que hice en mis bocaditos. Les aconsejo ver mi video de bocaditos en hojave. Ahí hago un relleno de pollo. Entonces, ahí es igualito este, igualito. Es la misma cosa. Yo no lo he demostrado porque en los distintos países, aquí le pueden poner, ¿qué? Aceitunas. Le pueden poner huevo. Le pueden poner guisantes o arvejas. Le pueden poner de todo lo que le guste, ¿no? Carne de cerdo. También muchos podrían ponerle salmón con queso crema, salmón ahumado. Entonces, son preparaciones que se puede hacer, ¿no? Con hojave. En el caso que ahorita estoy haciendo, son unos pañuelos de carne para que ustedes puedan. ¿Qué hice? Y laminé la masa, perdón, le corté en un rectángulo y ahorita le corté casi cuadrados, ¿no? Estos se deben hacer de aquí para acá, miren. La masa no debe ser muy finita, es decir, no debe ser bien fina para hacerlo, sino la masa debe ser un poquito gruesa, es decir, de 5 milímetros más o menos. Y van a doblar así, miren, ahí. Y esto es un pañuelo. Hay diferentes formas de cerrarlo, ¿no? Pero esta es una, una normalita, sencillita, que a ustedes le puede servir. Y con esto, esto tiene que formar lo que son, como un libro, las láminas del hojave, ¿no? Entonces, estamos haciendo preparaciones en hojave hasta que leude el pan, que eso es normal. Entonces, a veces dicen, no me leude el pan. Entonces, usted tiene que dejarle más tiempo, más tiempo de leudo para que crezca, porque eso es normal. Entonces, una vez que hemos hecho ahí de, 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 lo que es carne, vamos a hacer otros de, creo que es crema pastelera. Ya van a ver. Santiago Isaac Moreno Ceballos. Saludos desde la tierra del buen pan. Saludos desde Abán, desde Ambato. Pregunta. Está haciendo una ola de frío tremenda en Ambato. ¿Cuánto afecta esto a la leudada de pan? ¿Qué hacemos? Ya, ¿eso qué deben hacer? Aquí generalmente se prende, se cierra todas las puertas. Estamos cerrados todas las puertas, hemos prendido la cocina, hemos prendido el horno. Entonces, ese es el secreto. El pan trabaja a los 26 grados. Entonces, 26 grados, estamos a 26, yo estoy ya medio sudando porque estamos a esa temperatura y un poquito más por el horno, porque quiero que mi pan leude más rápido. Las panaderías tienen lo que es las cabras del leudo que ayudan mucho, pero cuando no se tiene eso, se debe ambientar. No pongan el pan encima del horno porque generalmente se cocina y sale abezcochado. Entonces, deben cogerlo al pan y ponerle una parte más arriba, así, ponerle un recipiente encima del horno para que este se pueda leudar si es que se pone encima del horno. Entonces, por caso contrario, se cocina. Entonces, eso es lo que vamos mostrando. Entonces, vamos a ir haciendo estas preparaciones que les digo y vamos a ir contestando sus preguntas. Karina Alpala, gracias, Chef. Sonia Díaz, hola, soy Sonia desde Venezuela. Rebeca Hidalgo, felicitaciones, Luis, eres un gran maestro. Italia Vanegas, saludos desde Nueva York. Gracias por sus recetas, don Luis. Carmen Rivera, ¿las empanadas podemos hacer con la levadura seca, especialmente la de queso? Las empanadas, si es que está en el video, dependiendo, si es del horno, les recomiendo ver mi video de la mejor técnica de pan. Ese ya ahí hago, muestro las empanadas. Pero si es en caso de las empanadas de viento que yo tengo en mis videos, esa no va con levadura, va con polvo de hornear. Entonces, tienen que ver este tipo de masas que les va a ayudar. O sea, yo las técnicas les muestro de reposo de masa para que ustedes puedan estirar de la mejor forma y les haga una empanada bien grande. En caso de hornear las pequeñas son más fáciles de hacer, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Maribel Chávez, buenas tardes, saludos desde Coatzacoalcos. Félix Cuba, hola maestro, saludos desde Londres. María Paulina, saludos desde Argentina. Nora de la Cruz, buenas tardes, saludos desde Payerupar. Perú, 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 Colombia. Eva Alexander Guerra Ramírez, saludos Chef desde Venezuela. Gracias por compartir tus saberes y aportar su esfuerzo para que este mundo sea mejor. Dios bendiga siempre. Palomita de tu corazón, saludos, soy nueva, disculpe. Para hacer integrar los cachitos, estoy haciendo pan integral, saludos, me gustó su forma de explicar. Ya, para hacer cachitos integrales simplemente vamos a hacer como mi receta del pan integral. Poner el 30% de harina integral y el 70% de harina blanca. Y esos son cachitos semi-integrales que nos sirven mucho, ¿no? La fase de lo que es la fibra que tiene el trigo y alimentarnos, ¿no? Con el trigo. Entonces, aquí vamos a poner, miren, aquí vamos a poner, yo generalmente hice, ¿qué puse aquí? Crema pastelera. Esa crema pastelera les voy a hacer en mi video de la Moncaiba, que es un tipo de galleta típica, quiteña, o ecuatoriana, que nos, que nos, que lo hacemos aquí y degustamos bien, ¿no? Aquí le mando un caluroso saludo. ¿Quién ha conservado esa, esa tradición, esa tradición de la Moncaiba? Con el sabor original es mi tío abuelo, mi tío abuelo que se llama Pedro Carrera, que tiene su panadería central. Él es como patrimonio de Quito, porque él conserva la receta original de la Moncaiba, de la Panchado, entonces, por eso, le mando un caluroso saludo. ¿Quién está haciendo pedidos? Es decir, ahorita que si desean colaborarle, quería comprarle, él está recibiendo sus pedidos. Aniela Hermosa, saludos desde Loja. José Jacome, saludos a mi gran amigo Luis, que siga con este arte. Cristi Peñerrera, disculpe, ¿cómo es eso de procesar la masa del croissant en dos días? Ya, ¿cómo se hace? Generalmente le cuento, el croissant, para hacer una masa muy profesional, se hace la masa, se deja reposar unos 20 minutos, y de ahí usted le coge y lo abre la masa, le pone la mantequilla, como yo le puse laminada, y de ahí se hace el primer estirado y doblez. Se deja en refrigeración durante 30 minutos, y se saca la masa y se vuelve a estirar. Sí, otra vez se da otro doblez. Luego se mete en refrigeración 30 minutos, y se le deja reposar otra vez, y se le da un doblez doble. Otra vez se deja 30 minutos, se deja refrigerar, y se saca y se deja 30 minutos más, se saca, se lamina, y se le da un doblez simple. Se le coge la masa, se le tapa, y le dejamos para mañana. Entonces, al otro día saca, y esa es la forma más profesional de trabajar un croissant francés. Soy Clarina. Hola, gracias por explicar también, y sin complicaciones. Saludos desde Argentina. Qué gusto, qué gusto. Emilio Menéndez. Saludos desde Manta. Bendiciones. Cristian Rodríguez. Saludos desde Quito. Dona Madon. El Eterno Padre Celestial bendiga su vida y familia, y los guardia del mal por siempre. César Antón. Buenas tardes, maestro. Quisiera saber si podría usar alguna de sus recetas para hacer un pan de hamburguesa, y qué consejo me podría dar. Ese ya leímos, ¿no? Ese de la pan de hamburguesa ya. Edison Campos. Buenas tardes, Chef Luis. Excelentes sus presentaciones. Gracias por su valioso tiempo y dedicación. Marco Tulio Morales. Me gusta cómo explica. Saludos desde Guatemala. Lucía Ocaña. Hola, Chef Luis. Soy Lucía y soy ecuatoriana, pero vivo en Argentina. Me da mucho gusto ver cómo se hace nuestro pan. Lo felicito. Ahorita vamos a decir que en el local no es pan. El local debe dejar reposar, pero por cuestión de tiempo ya le vamos a dar al horno. El horno está precalentado a 180 grados y va a entrar al horno. Hasta eso está levando nuestro croissant. Lo vamos a meter en el horno, aquí. Ya, pintado con huevo, ¿no? Veo la temperatura como está. Y ya, ya vamos a meterle, ¿ya? Vamos a... A ver, creo que... Lo dejamos de nuevo. Se ha apagado este, pero este está funcionando. Vamos a meter acá. Ya. Ya lo vamos a prender. Irene Cruz, gracias por compartir sus delicias. Roberto Bartolomé, hola. ¿Cómo nos enseñas a hacer levadura madre y masa madre? Saludos. Marta Flores, hola Luis. Gracias por enseñarnos a hacer pan de manera fácil. En este momento estoy haciendo pan con su receta del toque de Luis. También hice pan de dulce, pan de leche y pan enrollado. Qué gusto, qué gusto que estén haciendo mis recetas. Qué gusto, qué gusto. Espero que sigan así. Lo de masa madre muy pronto lo vamos a hacer. Porque necesitamos días para mostrarles cómo se hace la masa madre. Y ya muy pronto lo vamos a poner. Muy pronto, muy pronto. Muy pronto. Bueno, seguimos con los saludos. Gloria Rodríguez, Dios bendiga tus manos. Gracias, Gloria. Jeremías Indalicio, hola. Saludos desde Bolivia. José Alejandro Cajas Otavalo, buenas tardes maestro. Felicidades y gracias. Nos ayuda mucho a nosotros los principiantes. Nos ayuda. Una pregunta. ¿Cómo puedo hacer para que el pan integral salga suave y esponjoso? Mi receta es especialmente para eso. Les aconsejo que vean mi receta del pan integral. Esa receta es suave y esponjosa. Porque el pan integral generalmente, si usted pone entre más harina integral tenga un pan integral, este va a ser más duro y más compacto. Mientras menos harina integral tenga un pan integral, entonces va a ser más esponjoso. Entonces, eso, la receta que está en mi canal, está con solo el 30% de harina integral, es un pan para que puedan comer. Generalmente para eso, ¿no? Porque generalmente las personas no están con su paladar para el pan integral porque es fuerte, es fuerte el sabor. Entonces, por eso hay que bajarle un poco en esa forma. Porque a mí sí me gusta panes del 80% al 90% de harina integral, fuerte, el sabor fuerte. Pero la mayoría de gente que no consume pan integral es por ese sabor fuerte que les tiene, ¿sí? Leticia Osorio, qué bueno que nos enseñe todos los trucos. Cada que hace sus recetas, que Dios lo bendiga. Igual bendiciones. José Jacome, chef, una pregunta. ¿Qué pasa si se le pone la mitad de la cantidad de hojaldrina que le puso? ¿Se tiene el mismo rendimiento? No, se pierde un poco los tiros, las capas, porque la hojaldrina generalmente ayuda a eso, ¿no? Mejor dicho, ¿qué es la hojaldrina? Es una margarina emulsionada. Entonces, ¿qué hace esto? Función, hace capas, es decir, emulsión. La mantequilla también es un lácteo emulsionado que se logra batiendo la nata, se emulsiona y logra ese compacto, se compacta, es una emulsión que se compacta la grasa y esta ayuda a levantar las capas. Lo mismo pasa con la margarina, es una emulsión, es una emulsión de tal forma que ayuda a levantar capas. ¿Cómo hace las capas? Generalmente aquí, las capas cuando se cocina esto, forma CO2 en el momento de cocinarse, desprende CO2 y el CO2 se sostiene con la capa de hojaldrina o mantequilla y no permite que salga, entonces por eso forman las capas. Miguel Medina, muy bueno, Luis, experto, Yasmin Vidao. Saludos desde Tennessee, en Estados Unidos. Qué gusto, qué gusto, de todas las partes que nos estén mirando. Nelida M Londoño O. Chef, mis bendiciones por tus enseñanzas. Gracias, igual bendiciones. Jefe, saludos desde Cuenca. Realmente es una pena, me perdí de la elaboración de los croissant. Espero que lo pueda subir el video. ¡Claro! Este video va a quedar guardado y nuevamente lo vas a ver paso a paso con el toque de Luis. Sí, en todos tus videos y todo el paso, pero ya voy a sacar la masa que hicimos primerita y ya voy a conocerse otros croissant. Guacho Fabián Tamayo Villafuerte. Don Luis, ¿cuándo prepara el delicioso pan de pinjo? El pan de pinjo sabe que tiene su secreto. Entonces, su secreto es emblemático. Entonces, yo, miren, yo estoy clonando recetas. Simplemente yo estoy clonando recetas por mi experiencia. Pero una cosa es trabajar ahí y hacer la receta, ¿no? Y otra cosa es clonarlas. Como es patrimonio ese pan, entonces yo estoy haciendo un estudio para clonar. Entonces, me voy a demorar. Entonces, por eso no vamos a hacer estos tipos de panes que son, como dice, guardadas recetas. Estamos haciendo aquí en el laboratorio de toque de Luis. Tratando de sacar la receta como la que es la original. El M.M. dice, saludos desde Loja. Quería preguntarle, ¿por qué se encoge la masa? Gracias. Ya, ¿por qué se encoge la masa? Generalmente eso pasa cuando no dejan reposar. Es decir, la masa no tiene una buena elasticidad y se tiene a encoger. ¿Qué es lo malo que hacen la mayoría? Cuando una masa está hecha y quieren estirar, generalmente empanadas cogen y bolean de nuevo. Hacen bolita. Entonces, y otra vez estiran. No, este es el proceso peor para una masa. ¿Por qué? Porque es como haber nosotros corrido una maratón, una maratón atlética. Yo salgo, salgo de la salida y estoy en la mitad y me cogen otra vez, me vuelven al inicio. Entonces, así pasa cuando la hacen la masa así. Hay que dejarle gasificar, que la masa se oxigene, que se gasifite para que uno pueda estirar. Mi mejor ejemplo es cuando yo hago la masa de empanadas de viento. Miguel Medina, Trucazos Luis, dice. Nosotros te mandamos desde acá, abrazos. Muchas gracias. OSM, Paz. Hola Luis, saludos desde Lima, Perú. Aprendo mucho con tus recetas y mi familia las disfruta mucho. Gracias por compartir. Qué gusto, qué gusto que nos sigan desde Perú. Hay mucha gente que nos comunica, ¿no? Carolina Kimis. ¿Cuándo van a hacer panes de cebolla y maíz? Saludos desde Manaví. Muy pronto vamos a hacer mucha variedad de pan. Solo tienen que tener paciencia, paciencia, paciencia para lograr que ya sepan, ¿no? Yo mi tiempo, no les digo, yo lo que yo estoy haciendo ahorita es en el tiempo que yo tengo. Es decir, porque yo trabajo en dos instituciones dando clases. Entonces, yo dedico este tiempo para que ustedes aprendan, ¿no? Entonces, porque yo debo cumplir mi trabajo. Porque ya desconocen a mis hijitos y yo tengo que ser padre de familia. Tengo que buscar ese tipo de parte económica para sostener mi casa, ¿no? Yocoyo. Chef, ¿cuánto dura la masa o jaldre en la nevera? Saludos desde el Inca. Amo sus recetas. Lo que dura son máximo ocho días, no más. Refrigerado, congelado un mes. Mari Flores. Hola Luis, saludos desde Madrid. Como siempre, todo muy bien explicado. Para que todo nos salga muy rico. Gracias. Qué gusto, qué gusto que nos sigan desde España. Hay personas españolas y también nuestros migrantes. ¿Quién ha sido desde el inicio el apoyo de mi canal? Buenas tardes, Chef. Ok, Kei, dice. Muchas gracias por todas sus recetas. He aprendido bastante. Hice los enrollados y cachitos. Deseo muchos éxitos a su noble labor. Qué gusto, qué gusto que haya hecho mis recetas. Espero que les haga de lo mejor. Solo sigan mis sugerencias que eso es parte del aprendizaje, ¿no? Recuerden que estamos leyendo todos sus saludos en la panadería y pastelería con el toque de Luis. Ahorita estoy poniendo una crema pastelera que yo hice en la que yo indiqué a hacer en la Moncaiba. Les sugiero que ustedes miren ese video de la Moncaiba. Que aprendan a hacer ese video. Y vean la crema pastelera. Esta crema pastelera es de chocolate. Sí, de chocolate. ¿Qué lo hice ahí? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? La masa de hojaldraje estoy cortando y haciendo tipo de pastas, ¿no? Pastas intercaladas. Sí, intercaladas. Para que ustedes vean y vean cómo se logra esto, ¿no? ¿Ya? Dignalino. Profe, ¿esa masa sirve para hacer pasteles hojaldrados? Pasteles hojaldraje. Sí, de este sale la minoja. Katy Muñoz. Saludos, maestro. Hoy se me ocurrió hacer una torta de zanahorias. Bueno, ya huele a quemado también, dice. Ja, ja. Y emoticones de risa. Pero aquí estoy para aprender. Es así. La panadería es un arte que se dice que hay que practicar de todos los días. Es decir, el arte de la panadería es de todos los días. La práctica la hace el maestro. Caso contrario, vamos a fallar. Vamos a fallar muchas cosas, muchas cosas. Yo estoy aprendiendo ahora desde en vivo. Porque es mi primero en vivo. Y tal vez fallemos algunas cosas, ¿no? Así yo aprendo. Bueno, y continuamos leyendo los saludos. Dice Tommy Armas. Uy, se ve rico. Saludos desde Ibarra. Nosotros también te mandamos saludos. Hasta la provincia de Imbabura. Gina Rodríguez. Saludos desde Miami. ¿Cómo se hace dulce de higos, dice? ¿Cómo se hace dulce de higos? Generalmente, digo, hay que desaguarlo. Es decir, hay que cortarle en cruz. La parte de arriba, pero poquito. Desaguarlo, es decir, ponerlo en agua. Remocar y cocinarlo sumamente bien una hora. Una hora, un poco más. Cuando ya esté bien cocinado, se deja enfriar. Eso debe ser, se ha remojado un día antes. Al otro día, cocinarlo. Y cuando ya esté cocinado, ustedes tienen que exprimir. Pero ¿qué va a ser exprimir? Sacar de todo el agua, pero muy suavemente. Ya una vez que ya esté exprimido, eso se pone a hacer. Debe conseguirse una panela que sea negra. No una, una, que no tenga ese color. Con esa condición de esa panela, vamos a poder meter todo ese almíbar o toda esa panela en el higo y se va a convertir en negro. ¿Cuáles son los secretos de hacer el negro? Pueden cocinarlo con un poquito de bicarbonato o también con un poquito de lo que es... Déjenme acordarme, es un agua aromática que tenemos generalmente... Cedrón, perdón, no me acordaba de cedrón. Cedrón, con cedrón. Ustedes pueden cocinar con cedrón. Marilyn Pacheco Ríos, saludos desde Quillabamba, Cusco, Perú. Muy buenas sus recetas. Qué gusto, saludos al Perú. Qué bien que siempre nos están sintonizando de allá. Y me siento muy contento porque muchas veces nos dicen eso, ¿no? Nos dicen nuestros hermanos peruanos que nos sintonizan y que aprenden, ¿sí? Qué gusto, qué gusto. Ángel Teresa López, buenas tardes, saludos desde Guayaquil, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias a Guayaquil. Que ya hemos entrado, ¿no? A Guayaquil, que nos vean las personas o la linda gente de allá. Saludos, ¿no? Por aquí dice, soy Lester, buenas tardes desde Viña del Mar, Chile. Los saludo, maestro, me encantan sus recetas. Qué gusto, qué gusto de Viña del Mar. Decía, nos han mandado de los diferentes tipos de países, nos han seguido, ¿no? Y les agradezco mucho, les agradezco mucho. Trato de hacer lo mejor por ustedes. Sí, por ustedes. Trato de hacer mis recetas por ustedes para poder mostrar un poquito a poquito más, ¿no? Dice, Sara Camuez, saludos, igual te mandamos saludos, Sara. Alila M., Luis, disculpen el atrevimiento. ¿Podría dar clases a mi sobrino para que tenga una profesión indigna como la suya? Yo estoy en New York, y en la tola me encantaría. Bueno, eso nos debe de cursos, de cursos a futuro, ¿no? Ahorita no hemos hecho ninguna proyección porque estamos en una pandemia. Entonces, es difícil decir qué vamos a hacer. Todavía no hay condiciones, ¿no? No hay condiciones, pero sí, sí vamos a mostrar de cursos y todo. Sea aquí, sea en otro lado, les vamos a comunicar, ¿no? Bueno, Carmen Caballero, gracias por la clase desde Ensenado, BC México. Qué gusto, qué gusto en México que siempre nos comunican que lo que hicimos aquí de la planchada es el Conde, qué gusto. Y también allá en Uruguay, que lo que hicimos de la planchada se llama Jesuita, creo que es, y en Argentina se llama Fosforito. Fosforito, entonces, hay un diferente tipo de formas de ver el planchado, ¿no? De nuestra preparación quiteña o de todo el país de aquí de Ecuador. Recuerden seguir nuestro Facebook, Panadería y Pazelería con el toque de Luis. Seguimos leyendo sus saludos. Laurita Mendoza, buenas tardes, saludos desde Italia. Muy buenas las recetas, saludos. Qué gusto, también es otro de los países que con nuestros migrantes se han conectado mucho y me mandan muchos saludos. Inclusive mucha gente que ya en Roba se han reunido a hacer las recetas de la panadería y pastelería con el toque de Luis. Elvira Brito, buenas tardes, ¿qué tipo de masa puedo usar para el pan de piña? Además, esta, esta, el estilo hojalgado es bueno, entonces se puede usar porque generalmente aquí en Ecuador hacemos las pastas de piña. Entonces, aquí le pusiera yo piña, si le pusiera piña para que funcione esto, ¿no? Funcione este tipo de receta con esto. Pone aquí, miren, pone aquí una pastelera. Yo tengo aquí manzana, manzana cocinada. ¿Qué he hecho de la manzana? Puesto una manzana laminada, mantequilla, un poco de azúcar y canela en polvo. Lo mismo puede hacer con la piña y le pone aquí pedazos de eso, ¿no? Aquí dice, pan piñita, así se llama el pan dulce con anís de azúcar en Venezuela. Gracias por sus recetas, está muy bien explicado. Qué bueno, qué gusto conocer eso de nuestra gastronomía a nivel latinoamericano, ¿no? A nivel latinoamericano, conocer cada estructura es espectacular. Conocer lo que se hace, ¿no? Lo que se hace, yo cuando dije rompope, rompope en otros lados le conocen como una bebida, ¿no? Yo acá le decía, es un rompope cuando hice mi brazo gitano, es un rompope lo que se alza a los huevos, la unión de claras de huevo con yema, ¿no? Rompope, pero en Costa Rica me decían que es una bebida, que aquí también lo conocemos como bebida, ¿no? Pero más allá. Raquel Calle, felicitaciones chef, gracias por todas sus recetas, siempre salen muy bien. ¿Cuánto hace bollos lojanos? Eso, ya mismo, ya mismo estamos en lo que es la panería lojana que le hemos prometido. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer un homenaje a esa linda tierra de Loja, de grandes artistas y de cultura, de una muy buena cultura, ¿no? Angélica Benalcázar Vallejo, chef, ¿cómo saber que un pan ha llegado a un punto óptimo de leudado? No puedo identificar el punto y el pan se me pasa de leudo. Lo que pasa es que, lo que tienen que ver es cómo está suave el pan, si está así, todavía no están leudados los croissants, hay que ver que esté suavito, así es suavito, 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 comienza a estar suavito, entonces ya, pero más es el tiempo. Si ya pan ha pasado 30, 40 minutos de tiempo, ya va a haber, si está mucho calor, ahí sí se va a pasar el olor. Mira, esto ya mismo está unos 10 minutos más, ya le vamos a mandar al olor. Nelida M, Londoño O, chef, ¿se puede echar ricarbonato al pan? Bicarbonato al pan, dependiendo del pan, pero el bicarbonato es un tipo de levadura química con mucho sabor, dependiendo de eso, ¿qué tipo de sabor queremos dar? Hay que analizar eso, porque si no, caso contrario, va a ser un sabor muy fuerte, o vamos a enviar, ese sabor muy fuerte va a cambiar, va a distorsionar los sabores, ¿no? Bueno, vamos a enviar el horno a este, y los panaditas ya está, yo voy a darle la vuelta, porque ya están las primeras que me enviamos aquí, miren. Esa es con la masa de hojalbe que hicimos en 10 minutos, ¿no? En 10 minutos, es la misma versión. Y seguimos aquí recordándoles que estamos ahora aprendiendo a hacer croissant francés y toda la experticia de Luis Serena, en Toca de Luis, vamos a continuar con más saludos. Giovanni Pilacuán, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se demora el pan en el horno, maestro chef? ¿Otra vez? Dice, Giovanni Pilacuán, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se demora el pan en el horno, maestro chef? Ya, dependiendo, eso depende mucho, la cantidad de gramos, ¿sí? Si es un pan es de 50, 100 gramos, es decir, 60, 70 gramos, esos panes duran, van de 15 a 20 minutos. Si son más grandes, si va aumentando el gramaje, pónganse ya son de 100 gramos a 200 gramos, se le aumenta 5 minutos, de 5 minutos tiempo, ¿no? 5, 5, 5, o a veces hasta un poquito más, dependiendo del horno, 5, 7 minutos por la cantidad de gramos. Es decir, de 100 gramos en 100 gramos en 100 gramos, va aumentando de 5 a 7 minutos más de tiempo. Owi Photo Tour, saludos desde Cumbaya. O sea, ¿qué hace con todos los ricos productos que prepara en estos cursos? Cada que veo los videos me muero de ganas. ¿Qué hago? Tengo bastante familia, por eso les saludo, les saludo a mi familia, porque ellos son los comensales de aquí. Entonces, todos ellos les voy a dejar en mi bicicleta, porque a mí me gusta el ciclismo, ¿no? Me voy en mi bicicleta y les voy a dejar a domicilio. Continuamos con los saludos, gracias a todos ustedes por escribirnos. Y les cuento que, Maritza Vélez, ¿se puede elaborar el pan croissant y ornar al mismo momento? Saludos desde Guayaquil. Ahorita lo estoy haciendo, mire. Ahorita lo estoy haciendo al mismo tiempo. Es algo difícil, no. Algo difícil de hacer, lo estamos haciendo al mismo tiempo. Continuamos. Ángel Salvatierra. Buenas tardes, chef. Desde Argentina, Buenos Aires. Genio. Gracias a ti por tus palabras. Viviana Gutiérrez. Don Luis. ¿Y cuánto tiempo se le da las masas para que repose? Bueno, ya. Esto es importantísimo en el pan casero. Muy, muy importante. Mientras más repose usted la masa, es decir, de una hora, hora y media, mejor. Porque ahí, ¿qué hace? Trabaja bien la levadura. Gasifica bien. Y el pan tiene la fermentación ideal y el sabor ideal. Caso contrario, se comprime mucho el pan. Y eso lo pasa en los negocios, en las panaderías. Porque en las panaderías, ¿qué hacen? El pan lo hacen muy rápido. Sí, ellos dejan 10 minutos, lo hacen en el pan. Pero le dejan reposar en lata. Ahí sí le dejan reposar una hora en lata. Ya cuando haya reposado en lata, les van a venir, ¿sí? A la cámara del león. ¿Sí? Esta es la masa del pan croissant que hicimos ahorita. Ahorita. Le voy a hacer ahorita los croissants. ¿Sí? Entonces, les contaba que es difícil hacer un croissant en el momento porque la mantequilla explota. ¿Sí? Porque esto es, decía, la mantequilla hay que diferenciar. Mantequilla. Aquí en el Ecuador hacen confundir especialmente las personas que venden. Sí. Dice, especialmente en las bodegas, dicen, deben mantequilla y todo lo que es margarina dicen mantequilla. Entonces, hay que diferenciar que la mantequilla se encuentra donde venden los lácteos. Donde están los quesos. Ahí, donde venden lácteos, quesos, ahí venden mantequilla. Caso contrario, no. No, no, no. No es mantequilla. Sí, no. Si se están en las pechas, eso se llama margarina. Eso es derivado de lo que es el aceite. Sí, de lo que sale del aceite. Es una grasa vegetal. Y la mantequilla es una grasa animal. Eso es lo que distinguen mucho, mucho, para que ustedes puedan tener mejor sabor. El costo de la mantequilla es más alto. Sí. Porque utilizan mucha leche para sacar un kilo de mantequilla. Más o menos como unos 10 litros de leche para obtener lo que es un kilo de mantequilla. Por eso es el costo alto. Julita Villegas. Luis, felicitaciones. Dios lo bendiga. Alicia Silva. Silva, hola equipo. Muchas gracias por todo su empeño y trabajo. Soy Alicia, que vivimos en La Coruña, pero somos uruguayos. Dan ganas de comer todo y quemar como un muñeco, dice de nieve. Bien, saludos. Josh, grande Luis. DJ Luis, RMXTZ. Felicitaciones. Todas tus recetas son excelentes. Gracias por sus enseñanzas. Dios lo bendiga. Saludos. Iris, Lilian Rojas, Luis Carra. Una pregunta, profe. ¿El calor es solo abajo? Gracias. Saludos desde Bolivia. Ya, eso es importante. Eso es lo importante, el calor. Yo siempre les digo, cuando hacen estufa o cocina, el calor debe ser abajo. Es decir, deben precalentar porque suben las ondas. Suben así las ondas y rebotan. Entonces, cuando usted le pone, ejemplo, acá abajo, se va a quemar el pan. Subale más arriba y las ondas que rebotan, van a rebotar mejor y va a dorar el producto. Por eso es necesario. Las que tienen cocinas eléctricas, prendan en el grill, porque generalmente tiene grill. Prendan primero el grill y después prendan la parte de abajo. Solo media hora. Y eso va a ayudar a dorar más rápido el producto. En caso de los hornos de cocina de gas, es una hora, hora y media. Carlos Macanceta. Buenas tardes, Luis. Disculpa. ¿Se puede dejar quedar la masa de un día a otro desde la Troncal Saludos? No la masa, el pan, sí. Pati Blasi. Ah, pero, 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 pero si es que en el caso del, 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 ¿cómo se llama? Del, del, del croissant, sí. Hay que dejar de un día a otro, pero con menos levadura. Eso sí se puede porque es una masa laminada. Sí, es una masa laminada. Entonces, ahí, se debe dejar de un día a otro. Pati Blasi. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por compartiendo sus conocimientos, ya que, eh, dice, ya que primero Dios, mi esposo, y bueno, y lo piensa. Bueno, saludos para ti, Pati Blasi. Juan Barahona. ¿Cuánto pesa cada pan de estos que está haciendo? Ya, ese pan pesa generalmente 70 gramos. Pero eso, eso les quería decir, el, 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 el rectángulo que hice yo aquí, generalmente se hace un rectángulo de estandarización, es decir, en los negocios, ¿cómo funciona? Yo hice aquí 500 gramos de harina, entonces, más o menos, me va como un kilo o 100 de peso. Entonces, yo digo, si, si el, si el, mi rectángulo debe llegar de aquí a acá, y así. Sí, entonces, esa es, esa es la forma de estandarizar, es decir, si yo hago esa masa y le pongo de este tamaño, siempre me va a salir el mismo croissant de 70 gramos. Sí. Brian Marquez. Don Luis, buenas tardes. Si yo hago los panes de la noche, ¿cuál es el peso de levadura? ¿Cuánto peso de levadura le pondría? Ah, ya, si se hace en la noche, generalmente se debe poner solo la mitad de la levadura. Es decir, si yo puse 20 gramos aquí, solo pusiera 10 gramos, ¿no? Para que no se infle mucho. Sí, pues, todos 10 gramos. Brian Marquez, gracias. Andrés Rodríguez Flores. Hola Luis, buenas tardes. Sería chévere si nos puedes enseñar a hacer milhojas en un próximo video. Tu canal es lo máximo. Ah, sí, eso vamos a hacer ya muy detenidamente, con más tiempo, porque la milhoja se necesita cocinarle más y más tiempo en el horno y laminarle bien. Sí. Carlos Macancela, ¿será que se deje en la nevera o se debe hacer eso para los da la masa? No, en el croissant yo le puse en la nevera, ¿no? Para que este se comparte la mantequilla. Pero generalmente en el pan cachito, enrollado, se deja de ambiente, pero preferentemente refrigerar. Siempre es bueno refrigerar. Otra vez, Carlos Macancela, ¿necesariamente se debe poner mantequilla o también podemos usar aceite de oliva? Gracias Luis. En el caso del croissant, generalmente se hace con mantequilla, ¿no? Porque, les decía, es una mantequilla emulsionada. Entonces, por eso forma capas. El aceite ayudaría, pero no tomará tantos capas. No salía tan laminado. Sí, no salía así. Beatriz Rodríguez. Saludos. Desde Uruguay. Qué gusto, Uruguay. Siempre está en constante comunicación. Qué gusto, qué gusto. Me gusta esa comunicación que hay. Yo decía, yo a veces no les puedo contestar los dos mensajes por cuestión de mi trabajo. Entonces, me puedo, porque tengo que trabajar para sobre salir adelante, ¿no? Entonces, César Pesante. Saludos Luis. Desde Tel Aviv, Israel. Qué gastronomía tan deliciosa que elabora de mi bello país, Ecuador. Qué gusto, qué gusto. Y esta es una masa fresquita. Que nos sigas de allá, ¿no? Una masa fresquita de croissant, ¿no? De croissant ya. Hecho, ¿no? Está igual que el otro. Ya voy a pintar el otro para mandar al horno. Pues de eso, voy a limpiar un poco la mesa, ¿no? Porque está, eh, un poquito ya vamos a ver. Porque lo principal que quería mostrarles aquí es el croissant. Entonces, vamos a limpiar un poco la mesa para irnos a acomodar lo mejor, ¿no? Porque es parte de, de, de eso, ¿no? De siempre trabajar lo mejor. Sandra Gavilanes nos manda un emoticón de una manito, un pulgar hacia arriba y una sonrisa. Gracias por esos emoticones. Luz Mari Rojas, por favor. Una receta de galletas. Ah, la receta de galletas no tengo dos en, 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 en mi canal. Típicas ecuatorianas. Que es la melba y chabelita y la moncaiba. Por favor, les, les recomiendo ingresar. Pero sí vamos a hacer otras, otras galletas. Si me permiten las gastronomías de otros países, vamos a tratar de hacer, eh, galletas de otros países también. Benjamín Fuel. Buenas tardes, don Luis. Muy buenas recetas. Saludos desde Turcán. Bueno, qué gusto, qué gusto, eh, eh, para la provincia del Carchi, ¿no? De nuestro campeón Richard Carapaz. Qué gusto, qué gusto que nos sigan. Mercedes Lobando. Maestro, para hacer un pastel, ¿se debe usar mantequilla o margarina? ¿Cuál es lo mejor? Ya, dependiendo el costo y a cómo le vamos a vender. Pero lo mejor la mantequilla. Sí, yo les decía, un kilo de mantequilla aquí en Ecuador cuesta 10 dólares, casi 11 dólares comercial, ¿no? De las marcas comerciales. Un kilo de mantequilla de las marcas, de otro tipo de marcas, pongas en el mercado aquí donde venden lácteos, cuesta 6 dólares. Pero la margarina comercial está en un kilo en un dólar 60, dólar 70. Esa es la diferencia. El sabor con mantequilla hay que captar así. Cuando usted come con margarina, hace este tipo de gesto, ¿no? Qué rico. Pero cuando come con mantequilla, dice, mmm, qué delicioso. Pero dice, mmm, cuesta plata. Mmm, y si quieren saber más, recuerden, Facebook, Panadería y Pasalía con el Toque de Luis. Igual este video pueden compartir, sigan suscribiéndose. Les agradecemos a todos por sus mensajes, porque seguiremos leyéndolos para todos ustedes. Pero el Facebook que me pueden seguir es con mi nombre. Mi nombre es Luis Alberto Llerena. Mi nombre es Luis Alberto Llerena. Con ese nombre me pueden seguir. En ese Facebook he creado, he creado para que ustedes puedan subir sus preparaciones. Sí. Me gusta mucho cuando mandan sus preparaciones y me mandan fotitos. Sí. Marco Velázquez, buenas tardes, le felicito por su programa. Ya he hecho varias de sus recetas para la familia, les ha gustado mucho. Una consulta. Sí. En un horno eléctrico, ¿qué medidas toca tomar en cuenta? Ya, en el horno eléctrico decía, si es que tiene grill, prendele primero el grill, unos 10 minutos. Luego de eso le prende la parte de abajo, unos 20 minutos antes. Entonces, media hora tiene precalentado el horno, en el horno eléctrico, sí. Judith Sigüenza, saludos. Me encantan sus recetas, porque no son complicadas. Qué gusto. Eso es lo que tratamos de indicar. Lo más fácil para que usted pueda hacer en su casa. Porque a veces, en forma ya más profesional, se hace más complicado, no sé. Pero yo quiero que aprendan así de fácil, porque cada vez vamos a ir subiendo de nivel el programa. Sí, más preparaciones más complejas. Teresa Ramírez Bianco, hola, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Teresa. Qué gusto. América. Caicedo, querido profe, ¿cómo es del pan de pinjo? ¿Y cuándo hace, porfa? Saludos desde el patate. Gracias, presidente. El pan de pinjo es un pan emblemático de la provincia de Tungurahua, especialmente de la región de Pinjo. Ese es un pan especialmente enamorado con todos los mejores ingredientes que tiene la provincia, en caso de mantequilla, manteca de chancho, ¿no? Entonces, ese tipo de pan, les decía, es patrimonio de la provincia de Tungurahua, donde hacen este tipo de pan. Y lo mejor de esto es porque le cocinan sin lata. Es decir, el pan va sin lata. Entonces, eso es lo difícil de hacerlo, ¿no? Un pan sin lata directamente al horno. Bueno, seguimos aquí con los saludos y estamos recibiendo para todos ustedes. Estamos mandando el pancito al horno. Vamos a traer este croissant al horno porque esto es lo que les decimos, ¿no? Que vamos a cocinar el croissant. Ya están seguidos los alcaldes para después indicarles en conjunto todo esto, ¿no? Todo lo que estamos haciendo con la panería, con el toque de luz, lo estamos cocinando. Ahorita vamos a ir respondiendo a todas las preguntas ya que van en 15 minutos, más o menos, ya van a salir los panes y todo, ¿no? Y entonces vamos a seguir limpiando y organizando mejor la mesa de trabajo para que podamos presentar nuestro producto, ¿sí? Dice, Verónica Bernasconi, saludos desde Chilito. Luisa López, muchas gracias por enseñarnos a todos. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Y también les doy una invitación. Ahora, si quieren conocer un poco más del toque de Luis, nuestro amigo Alejandro de México me hizo una entrevista. Entonces, en el Facebook, con mi nombre, Luis Alberto Llerena, vamos a transmitir ese tipo de entrevistas del toque de Luis en mi Facebook a las 8 de la noche del día de hoy. Luis, estupendas sus enseñanzas. Gracias por compartir. ¿Se pueden hacer esas recetas de pan con masa madre? ¿Y cómo se sustituiría? Ya, en caso de masa madre sí se puede hacer, pero simplemente hay que tener tiempo, darle tiempo al pan. El mejor pan es el que hace con menos levadura. Entonces, si nosotros dejamos mayor tiempo, hacemos la masa madre ya lista. Este croissant se podría hacer con masa madre, ya puesta al, como hice mi pan, tipo francés, aumentarle del 20 al 30% de masa madre y simplemente hagamos un poco de sal. Entonces, ese tipo de fermentación va a ayudar, pero hay que hacerle de un día para el otro el croissant. Es decir, hacerle ahora la masa y hacerla, laminada y todo, poner la masa madre y dejarle el croissant toda la noche en refrigeración que éste comienza a crecer. Entonces, sí se puede, sí se puede hacer el croissant. Eso depende, la masa madre depende mucho. Para las personas que nos gusta la fermentación. Si no les gusta la fermentación, no lo hagan porque hay muchas recetas que a mí me han dicho, mi pan sabe mucho a levadura, pero ahí es cuando, miren, hay tres tipos de levadura. La levadura seca, fresca y hay una levadura seca instantánea. Eso hay que ver la diferencia. La levadura fresca tiene el gramaje que yo les digo aquí. En caso de la levadura seca que está aquí, es la mitad de la receta y en el caso de la instantánea es solo la tercera parte. Si yo les digo aquí 20 gramos por esta receta que hicimos, en caso de la levadura seca son 10 gramos y en caso de la levadura seca, activa o instantánea, es la tercera parte, solo 7 gramos. Pero esa instantánea ya no necesita como esta, hidratarse, sino directamente se trabaja poniendo la harina. Entonces eso hay que ver en las especificaciones qué levadura es. De Yasmani, ¿cuándo haces chepitas? Chepitas. Chepitas. Tengo que averiguar. Hay muchas cosas que me piden, ¿no? Y tal vez les conozca y tengo que averiguar con esos nombres, ¿no? Porque a veces tienen nombres distintos en los distintos países. Heidi Flores, un saludo desde Honduras. Me gusta tu explicación. Qué gusto. Parvuar, saludos. Me encantan tus recetas, de hecho algunas. Hilda Agord, saludos Hilda desde Venezuela. Katy Mejía Delgado, saludos Luis. ¿Cuál es el porcentaje que se debe ganar en la panadería y pastelería? Dios lo bendiga. Buena pregunta, saludos a Venezuela. Sus saludos, muchas gracias a esa pregunta. Bueno, en panadería es un porcentaje que se debería estar ganando sería alto, ¿no? Pero en panadería generalmente el pan aquí en el Ecuador no es el costo real. Es decir, aquí la panadería, el costo que venden no es que diría que sea pérdida, sino es poquísimo. Pero ¿por qué ganan ellos por volumen? Y quién le redondea ese costo es cuando usted compra la leche, los huevos y otro producto. Ahí gana la panadería. Caso contrario, el costo no es el que debería ganar la panadería, ¿sí? En ese sentido. Porque se calcula, ¿no? En promedio que un pan debería salir tres partes de lo que uno hace el costo de producción. En caso del pan de aquí, los panes generalmente, la mayoría de panes de aquí sale de 7 a 8 centavos el costo de producción. Si multiplicaríamos por 3 sería 24 centavos. Y no hay panes de 24 centavos. Hay panes de 12, 14, 16, 20 centavos. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta. Y este croissant francés es alto en costo. Por eso no venden todos un croissant francés, sino en panaderías especializadas y que tienen el costo más alto, ¿no? Porque un croissant francés aquí en Quito, especialmente, me venden de 50, 60 centavos. Luis C. nos da un me gusta. Nathaniel Chamorro, o en Jim. Cléris Cruz, hice pan de piña de El Salvador y están riquísimos. Me encanta ver de todo un poco. Fina Mejía, gracias a usted. Logré hacer mi deseado pan de yuca ecuatoriano. Le hablo desde Colombia. Qué gusto, Colombia. Qué gusto que nos sigan nuestros migrantes y todos. También quería hablarles de los ingredientes, ¿no? Hasta que ya se unen, porque ya está comenzando la unión de croissant, les voy a hablar de los ingredientes. Miren, la panadería tiene ingredientes básicos y enriquecedores. Entre los ingredientes básicos tenemos lo que es la harina, que es el principal ingrediente, el agua, la levadura y la sal. Todos con esos cuatro ingredientes podemos hacer todo el pan. Eso lo puede faltar en el pan. ¿Cuáles son los otros grupos? Los enriquecedores. ¿Cuáles son los enriquecedores? El azúcar. ¿Qué hace el azúcar? Se carameliza de Ecuador al pan y también ayuda a conservar mayor el pan. Entonces, es importante el azúcar. Entonces, aquí en la mayoría del Ecuador tenemos panes medios dulzones. Por eso se debe conservar. El pan de hamburguesa que me estaban preguntando antes es un pan que tiene alta cantidad de azúcar. El 12% de azúcar. Casi es un pan dulzón. Por eso se conserva más. Por eso venden en los supermercados el pan de hamburguesa más tiempo. Entonces, es el sabor. Un pan de sal casi no debe tener azúcar. Sí. Pero hay panes que sí tienen el 2% o 3% de azúcar. La mayoría de panes que yo he hecho tiene el 4%. En el caso del croissant que hice, yo le puse el 9%. Si usted dice que está muy alto el azúcar, es decir, 45 gramos o 90 gramos por kilo, 45 gramos por año kilo, le puede bajar. Esa es cuestión. La panería sube y baja de ingredientes. Y yo decía, en la panería es lo mismo que hacer. La panería tenemos que llegar a un número, 10. Yo puedo hacer mi pan diciendo 2, 3, 5, 10. Esa es mi forma. Y otra persona dice, yo hago mi pan haciendo 2, 4, 4. 10. Pero sale 10. Ese es el resultado. Entonces, así, suma y baja de ingredientes. Entonces, eso hay que contar. ¿Cuál otro ingrediente es en requisitor? La grasa. Animal y vegetal. Entre ellas tenemos la animal, la manteca de chancho y la mantequilla. La manteca de chancho no se debe usar el 100% de manteca. ¿Por qué? Porque esta manteca ya es saturada. Entonces, tiene acidez y la acidez hace que no trabaje la levadura. En caso de la mantequilla, sí. Esta sí puede trabajar el 100% de un pan. Por eso, cuando hago panes, yo han visto que yo mezclo grasas. Es por eso. Porque no quiero que me funcione. Uno de los panes emblemáticos aquí en Ecuador es la yuya. Ese sí trabaja con bastante manteca de chancho, por eso no crece mucho la yuya. En otros países también tenemos la yuya, que es lo mismo, casi el mismo pan. Entonces, eso, eso, eso que voy a mostrar. Otro de los ingredientes que tenemos de ahí, de grasas, tenemos lo que es la grasa vegetal. Tenemos el aceite. Los aceites, que se puede hacer pan con aceite. Yo tengo un video de pan fácil con masa de pizza. Ese está hecho con aceite. También podemos hacer con aceite de oliva, que es mejor hacer un pan con aceite de oliva y vamos a hacerlo. Entonces, tenemos distintos tipos de ingredientes para hacer grasas. Y ahí vienen las grasas hidrogenadas, como son las macarinas, las mantecas, que son estilo de masas de lo que es derivado del aceite. Son grasas vegetales. El costo es más bajo y son un reemplazante de la mantequilla. Entonces, por el costo y por todo. Entonces, la mayoría de la industria de la panería trabaja con eso. Por el costo, ¿no? Porque yo les decía, ¿cuánto cuesta un croissant? Hacerle un croissant es alto el costo. Y si nosotros trabajaríamos con una mantequilla de 10 dólares, nos fuéramos a la quiebra. Entonces, por eso. Hay sitios donde podemos ponernos, ¿no? Será un sitio donde vendan panerías este tipo de croissant, donde hay accesible para este tipo de gente. Que puede que pagar, ¿no? Pero el sabor es exquisito. Y hay los ingredientes que complementan. Son las semillas, los frutos secos. También son ingredientes enriquecedores. También tenemos lo que son las esencias, todo tipo de esencias, ¿no? Esencia de vainilla, esencia de coco y esencia. Entonces, esos son los ingredientes principales del pan. Con eso se conjuga y se hace muchas variedades de pan. Entonces, eso queremos ver. Entonces, la panería se trabaja matemáticamente. Teresa Recarle, hola Luis, me gusta lo que enseña. Vladimir Gavilanes, felicidades por su labor. Saludos desde Ambato. Norma Acevedo, saludos desde Veracruz, México. Leticia Osorio, hola. ¿Podrías, por favor, enseñar la receta del pan, Chepita? César Astudillo, buenas tardes. Gracias por su receta. Rita Ross, gracias por mostrar al ché. Rosario Dárila nos da un me gusta. Viviana Miranda, Dios te bendiga. Me encanta tu forma sencilla de enseñar. ¿Podrás enseñar a hacer palmeritas? Sí, eso es lo que vamos a enseñar. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a ver un video donde les vamos a enseñar todo ese tipo de fracciones. Lo que pasa es que te estabas caer en el horno, ¿no? Las empanaditas ya están aquí. Sí, ya están aquí las empanaditas de hojale. Con el hojale rápido, ¿no? El hojale mejoraría, porque yo les decía, es un hojale rápido. Yo hice esta masa de hojale especialmente, ¿por qué? Para que se entienda o se comprenda cómo son los dobleces. Entonces, caso contrario, el hojale, para que tenga un mejor levantado, hay que dejarle más tiempo de reposar. Ya les hablé del croissant, que se hay que dejar media hora, media hora, media hora. Esa es la parte técnica, técnica que hay que hacer. Pero este es un resultado, miren. Bueno, los voy a cortar, los voy a cortar un minuto para que vean. Porque siempre quieren que les muerde, porque tienen por dentro, hasta que salga el croissant, aunque se dice, ¿cómo está por dentro? Miren, crocante, crocante. Miren, este es, ¿sí? Estas son las capas de hojale, ¿sí? ¿Se ven? ¿Sí? Entonces, este es nuestro producto. El de dulce es lo mismo, desde acá. Entonces, vamos a esperar que salga, que salga el croissant, que ya mismo, ya mismo, ya mismo estamos, y vamos a presentar. Un gusto con todos, vamos a seguir contestando las preguntas hasta sacar todo el producto. Brian Márquez nos pregunta, Chef, ¿qué pasa si la masa me queda aguada? ¿Qué debo hacer? Ya, ¿qué debe hacer? Bueno, a ver, hay formas de trabajar, en caso de quedar muy aguado, dependiendo, ¿no? Porque hay fórmulas que son así, entonces, simplemente hay que dejar, descansar la masa, y otra vez amasarla, pero con un poquito más de harina, y van a ver que se va a ligar mejor. Ese se llama la autórisis. Clara Marina nos dice, maestro, hice el pan de leche, pero se me bajaron cuando ya estaba en el horno. ¿Qué sería lo que me falló? Dependiendo del pan de leche que haya hecho. Si es la fórmula de dulce, esa fórmula solo lleva polvo de hornear, entonces, esa hay que precalentarle bien al horno y mandarle instantáneamente. No necesita deudor, porque si le ponen para deudar, se va a bajar. Ya va a optar el polvo de hornear, y en el momento que opta el polvo de hornear, se baja. Se baja el pan. Entonces, ese pan se hace, se pinta y al horno. El otro pan de leche, el de sal, ese sí hay que dejarle hornear, porque lleva con levadura. También, estos también pueden llevar levadura a los dos, ¿no? Pero yo les hice así, porque yo cuando partí mi canal, partí con esa faceta de ayudar al prójimo. Porque, primero, mi familia, porque ellos me pidieron. Dice, en esa época que yo inicié mi canal, hace cuatro meses atrás, me dijeron, no hay panaderías, haz pan. Por eso, le mando un cordial saludo a mi amigo Osvaldo, quien me guió para seguir aquí, ¿no? En esta faceta de hacer videos. Porque él me pidió, Luis, hazme un video para hacer pan. Entonces, mi video fácil, que está mal editado y todo eso de ahí, de pan de pizza. Ese pan, ese pan que sale todo con una propaganda, ¿no? Ese pan fue mi primer video, pero antes de eso, de esta pandemia, ¿no? Desde que empecé. Pero el primer pan que yo hice es con mi hermano Santiago hace tres años, que nadie lo ve. Ese es mi pan de zapallo. Ese me gustaría que lo vean. Lo queríamos hacer hace tres años, la panadería con el Toque de Luis. Por eso se llama así, ¿no? Les contaba que la panadería es una panadería virtual, donde estamos haciendo cosas, enseñando. No es una panadería física, porque les contaba mi faceta de mi vida. Me he dedicado a la enseñanza y se dio esta oportunidad de enseñar, por esa faceta, de que querían que les ayude con pan. Y seguía subiendo videos, seguía subiendo mi vida, seguía gustando. De que tenía 32, de 32 suscriptores, ahora ya son casi 36 mil. Muchísimas gracias, me siento muy contento y vamos a seguir mostrando lo que es la panadería virtual. Marcos Chávez. Hola Luis, ¿podrías hacer recetas de galletas, de avena, almendras, etcétera? Gracias. Saludos desde Veracruz. Sí, hay muchas recetas que vamos a hacer, y poco a poco, ¿no? Poco a poco vamos a ir mostrando, porque sí, les decía, ya vamos a empezar haciendo una sección de pastelería también. Ya vamos a hacer tortas, de todo tipo de tortas. También vamos a mostrar esa faceta. Pero tengan paciencia, que vamos a ir mostrando. Les decía, no, mi tiempo es corto, porque yo tengo que trabajar para sostener mi hogar. Entonces, en el tiempo que puedo, yo los puedo hacer. Por eso solo subo dos videítos por semana. Licha CP 2011. Don Luis, le cuento que ya me salieron los aplanchados. Excelente la receta. Sí, eso es, les decía, la práctica la hace el maestro, a veces hay muchas cosas que hacemos y que se nos puede dañar al inicio, pero eso es cuestión de ir preparando, haciendo, 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 hasta que nos salga, ¿no? Hasta que nos salga bien. Como dicen, la práctica la hace el maestro. Yo cuántas veces no quemé, cuántas veces no me salió mal. Entonces, desde ahí he partido, ¿no? Bueno, una caída ha sido un aprendizaje para mí. Yo me he caído cinco veces, cinco veces me he parado y seguido. Alex Santos, excelente manera de explicar, Luis. Gracias desde México. Qué gusto, qué gusto que nos siga desde México. Es otro país que nos está viendo. Muchas gracias, muchas gracias por siempre comunicarse. Siempre están de los distintos lados y para mí es más difícil pronunciar los nombres que tienen allá, ¿no? Pero muchas gracias, muchas gracias, porque para mí es nuevo, para mí es nuevo. César Astudillo, cualquier boquerito de hojalre, ¿cómo se hornea en una cocina común que tiene perilla para arriba y abajo? Ya, eso ustedes deben poner más o menos en la perilla, en el medio, en el medio de la perilla, un poquito más, un poquito más. Pero el horno en la casa se debe precaltar una hora con mínimo, hora y media está bien. Ahí funcionan bien esos hornos porque deben calentarse bien las latas. Las latas se calientan bien y rebotan bien las ondas. No hay que poner un calor exagerado porque se puede quemar la parte de abajo, ¿no? Puede salir bien, bien dorado, bien quemado esto y blanco por acá. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta ese tipo de sugerencias para que les haga muy bien el producto. Lilia Silva, hola Luis, apenas te acabo de encontrar en YouTube y me suscribo. Te veo desde California, gracias por compartir tu pan tradicional, bendiciones. Muchas gracias. Eso es, o sea, la faceta mía también es promover mi panadería o nuestra panadería ecuatoriana. Porque tenemos una excelente panadería y simplemente no la hemos podido promover porque no ha habido la oportunidad. O sí ha habido la oportunidad, pero ahora por estos medios es más viable, ¿no? Entonces vamos a tratar de impulsar nuestra panadería ecuatoriana para que conozcan lo que hay aquí en Ecuador. Josh, ¿disfrutas de tu trabajo y cómo inició la idea de hacer videos? Eso les contaba, se inició con hacer videos con mi hermano primero hace tres años, pero teníamos nuestras facetas de estudios, él estaba acabando su estudio, yo también, y ya no pudimos hacer más videos. Entonces, esa es la idea. El primer video que ven en mi canal, el de abajo, el de abajo, el de abajo, ese, ese, vean, ahí vamos a empezar, eso hace tres años. Y decía, por la pandemia, un amigo me dijo que le envíe un video de hacer pan facilito en la casa, entonces le enví, y después le envíe a mi familia, y mi familia dijo, ah, me gusta, sube la YouTube. Y le subí, y vi que comenzaron a suscribirse. Entonces, de ahí comencé a hacer otro, otro video. Pero me decían, ahora haz pan sin levadura, entonces hice el pan de leche. No, no, me decían, ahora no tenemos levadura, haz pan sin levadura. Entonces digo, tenemos tortillas tradicionales en Ecuador, que son las tortillas de trigo y de maíz, que están en mis videos, e hice. Y me decían, pero hagamos, haz algo que también llame la atención. Entonces yo hice las empanadas de viento, con ese sentido que puedan hacer empresa en la casa. Entonces enseñarles cómo se estira, cómo se debe estirar una empanada bien grande. Y después hice la espumilla, que es plato típico de aquí de Ecuador, que lo hacemos a mano. Hace 100 años se hace de la misma forma. Eso quiero que nos entiendan. Yo simplemente no era algo que yo lo hago, sino era un homenaje a nuestras personas que hacen. Especialmente las mujeres, porque yo siempre trabajo con mujeres. Era un homenaje a ellas, de que valoricen su trabajo y valoricen a esa persona que lleva el charol, vendiendo todo el día, lo compren. Claro que todo el mundo dice, no es que para los tresados huevos, pero científicamente se dice que si una emulsión es hecha, ya se desnaturaliza la proteína, y desnaturaliza la proteína, pierde bacterias. Lo único que hay que tener en la condición es lavado de manos. Y esta pandemia nos enseña también a utilizar más tarillas, y eso creo. Ya con esta pandemia, las personas que fabriquen las fumillas tendrán más cuidado, por mucho sentido. No es que no hayan tenido cuidado, porque aquí en Ecuador, todos los niños hemos comido espumilla y nunca nos ha pasado nada. Luis Arraga, tocayo, ¿cuándo vamos a hacer un hojaldre invertido? El hojaldre invertido, tengo yo en lo que es el pan enrollado. Sí, entonces es la misma técnica del pan enrollado, ir poniendo la grasa de capa en capa, montada en las manos, ¿no? Ese es un hojaldre invertido. Sara Camués, ¿cuándo nos enseña roscones rojos? ¿Roscones rojos? Voy a averiguar, porque voy a indicarles el roscón lojano o el roscón de viento. Jessica Muñoz, buenas tardes, saludos desde Ecuador. Para realizar los panes, ¿puedo realizar los panes con harina normal? Sí, es la harina generalmente de trigo, aquí la conocemos como castilla, o en los lados también como castilla. Es una harina que no tenga levadura química o polvo dominar. Entonces, esa es la condición. Porque una harina de trigo generalmente tiene que tener el 12% de proteína para trabajar, porque esa trabaja con lo que es el gluten, y el gluten, la glutanina es la que hace que se enfren los productos en caso de la panería. La pastillería no trabaja con la glutanina, la pastillería trabaja con el almidón de la harina. Por eso en la pastillería no hay que mover, solo hay que emulsionar, mezclar suavemente y los productos van a salir muy bien. En la pastillería, en la panería sí hay que desarrollar el gluten, dale, 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 de desarrollar el gluten, o déjale con el tiempo reposar la masa, hacerle la masa, déjale un tiempo y después volverla a amasar y van a ver cómo se va a ligar mejor. Y va a salir bien el producto. Rosario Dávila, saludos desde Canarias. Samuel Ortega, saludos desde Italia. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos, vamos viendo el pancito. Nancy Arevalo, nos da un me gusta. Wilson Laurito, chef. El pan chepita lo conocen también como pan yo-yo en Guayaquil. Porfa, si nos puede ayudar con la receta. Gracias. Vamos, vamos a averiguar. Algunos, muchos panes desconozco, otros no, pero yo voy a averiguar. Yo, a muchos panes me llama la atención y averiguado, ¿no? Porque el pan yo-yo en México es un estilo de pan de leche, estilo de pan de leche que incluye un bicarbonato e ingredientes, casi como el pan de leche, y le unen dos, 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 o sea, no sé si es igualito a ese, el pan que me piden, o voy a averiguar, voy a averiguar. Y si cuando tenga la receta, como siempre les digo, les desacargo aquí en el canal. Airek y Yupangi, una pregunta, chef. ¿Qué tipo de queso usa para el pan cachito? Se puede usar de todo. Si es que puede ser, yo a mí me gusta, generalmente a mí me gusta el quesillo, el queso de sopa, ¿no? Que conocen muchos lados, para que identifiquen esto. A mí me gusta, y ponerle un poquito de sal, me gusta ese sabor. Pero si usted tiene un queso mozzarella, si tiene un queso de mesa, si tiene un queso cheddar, un holandés, cualquiera, o un queso de aquí que tenemos en la costa, un queso costeño, póngalo. Es mi gusto. Así se hace el pan, con mi gusto. Yo quiero ponerle en mi pan, quiero ponerle todo tipo de sabor, chocolate, queso, jamón, quiero ponerle un poquito de chicharrón. Póngalo, porque a mí me gusta. Néstor Lizarazo. Luis, por favor, una clase de hacer pan grande de 370 gramos. He puesto un negocio con sus enseñanzas, pero ese pan no he podido, se me cae, desde Colombia. Me declaré fan de sus recetas. Gracias. Muchas gracias, Colombia. Yo he hecho el pan integral, es un pan grande, ¿no? Ese no tiene 300, ese tiene casi 500 gramos. Entonces, de esa forma, como trabajo en cajetín, o pan horneado, simplemente, hay que ver, ¿no? También hay que ver cómo está funcionando el gluten, si usted está amasando bien, o dejando de reposar, para que otra vez no se vuelva a amasar. Eso yo enseño en mi video del pan tipo francés, que le amaso por autores y no le amaso mucho, pues le vuelvo a amasar, o le vuelvo a desgrasificar, y van a ver que si ustedes lo trabajan de esa forma, van a mejorar su producto. María Celeste Sánchez, buenas tardes, Ched Luis. Se saltaron de leer mis mensajes. Le felicito por compartir sus conocimientos. Dios lo bendiga. Hice los llorones y me salieron muy bien. Sí, hay cosas que hemos mostrado, hemos mostrado, yo he querido mostrar en cucharadas y todo, y también me he equivocado, porque soy humano, pero trato de hacerlo mejor, trato de hacerlo mejor, no es mi faceta esta, pero estoy aprendiendo. Como digo, cada vez ir aprendiendo, como ustedes deben ir aprendiendo, yo también aprendo de esto, aprendo mucho, trato de hacer cada día mejor las cosas, para que ustedes se sientan más tranquilos, y para mí es preocupante, cuando no pueden hacer mis recetas, eso sí es preocupante, entonces yo digo, ¿qué pasa? Si cada trato de hacer lo mejor por ustedes. Alexandra Montesérez, hola Luis, me gusta tu explicación, saludos desde Nicaragua. Me gusta, me gusta Nicaragua, que nos iría hasta ahí con el pan croissant, vamos a presentar lo que hemos hecho, entonces, el otro pan está aquí, miren, la masa fresquita está aquí, miren, ya está creciendo, ya le vamos a mandar al horno, esto que vean, que estamos haciendo un pan croissant en el día, ya vamos a presentar todo lo que hemos hecho ahora, ya está saliendo, sí, ya está saliendo, hay cosas que, hay como presentar, estamos presentando, sí, y aquí está, este que vamos a pintar, le vamos a enviar al horno, este es la estrella de horno, es nuestro pan croissant, hecho en el mismo día, con el toque de Luis, entonces eso es lo que más quería que ustedes aprendan, el croissant en un día, un solo día hecho, con la técnica de mi masa de hojaldre, o del pan cachito ecuatoriano, o del pan enrollado ecuatoriano, que lo hacemos, con mi técnica de tres minutos, de tres minutos de amasado, y se logra, generalmente amasar este pan, por el tiempo, por el tiempo, es decir, por el autólisis, y por el trabajo del bolillo, se logra hacer el amasado completo, entonces, esa ha sido mi función, voy a enviar este último pan al horno, y ya vamos a presentar el pan, ahorita, para que ustedes vean, que se vean poquito, porque ya está el croissant, que ya hicimos, les voy a mostrar, miren, ya ha salido el horno, aquí está, entonces, este es el croissant, hecho fresquito, en una masa rápida, porque si ustedes le dan el tiempo necesario, este va a evolucionar más, y en las panerías, crece más, por el tiempo, por la cámara de leudo, por todo, por el horno, el pan y este mismo, en un horno, giratorio, va a ver, que va a rendir, el 15, el 20% más grande, entonces, esa es la diferencia, este es como un horno de casa, es un horno de casa, que la acondicionamos ahí, entonces, vamos, ya vamos a presentar, todo nuestro producto, Dora Minda, hola don Luis, saludos desde Ibarra, he hecho el pan, y a veces la masa me sale dura, y no elástica, que le hace falta, a que se debe, dependiendo del tipo de levadura, si usted trabaja con levadura seca, le recomiendo, ponerle aguita tibia, agua tibia, y trabajar como lo hicimos acá, aquí ya se murió la levadura, ya pasó el tiempo, entonces, ya pasó el tiempo, entonces, aquí, entonces ya miren, entonces, la levadura debe estar espumosa, en el momento de poner, le recomiendo ver mi video, de la mejor técnica de pan casero, eso es muy bueno, como yo les enseño a hacer la levadura, o si no, ustedes pueden, pueden mostrar, ver mi video, del pan integral, cómo se utiliza la levadura seca, entonces, así, ya, entonces, eso es lo que queremos mostrarles, y, lo que les recomiendo, siempre ver, cualquier duda de mis videos, cualquier duda de mis videos, para que ustedes aprendan, con respecto a la levadura, sí, ok. Marlene Toakiza, interesante la explicación, de la utilidad, en la elaboración de un pan en Quito. Nicolás Valencia, uno de los mejores canales, que pude encontrar, gracias Luis, ¿cuándo nos puedes enseñar, a hacer orejitas de dulce? Ay, ya eso, íbamos a hacer ahora, pero ya, por todo el tiempo, ya no lo decimos, ya, como dice, eh, dijera, eh, nuestro amigo, eh, chispirito, se me chispoteó, y terminé haciendo otra cosa. Jepe, don Luchito, ¿podría enseñar a hacer pan de maíz, por favor? Sí, 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 vamos a hacer pan de maíz, pero tengo un pan de maíz, eh, estilo pan de leche, que se llama el panucha, ¿lo pueden probar? Oh, tengo mi pan, eh, 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 ¿qué vamos a hacer? Sí, vamos a hacer, aquí está el croissant, la fe ya lavada, nuestro croissant, ya, hecho hoy día mismo, miren, ¿cómo está? Miren, lo jadre, todo el sabor, sí, ya le cortamos un hito, vamos a cortarle, este mismo, sí, ahí está el pancito, laminado, por el calor, se hace como que si fuera queso, ¿no? Sí, miren, pero ahí está, este es laminado, este es el sabor del toque de Luis, mucho gusto a todas las personas que nos han seguido, he tratado de hacer un video en vivo, cualquier falla, cualquier cosa, somos parte de, ¿no? Pero he de tratar de hacer mejor las cosas, saludos de aquí, de Quito, Ecuador, desde La Tola, estamos transmitiendo para ustedes, síganos en lo que es la panería del toque de Luis, en Luis, Alberto y Llerena, pueden subir su, su, su foto, pueden suscribirse a mi canal, seguir compartiendo, y seguiremos mostrando más lo que es la panería y pastelería ecuatoriana al estilo del toque de Luis. Bendiciones a todos, mucho gusto, esta ha sido nuestra estrella, queremos mostrar esto, que sí se puede hacer en un día, un gusto para todos, compartan, suscríbanse, en el lado izquierdo de los videos, hay otros videos, ¿no? que pueden ver, y nos veremos, en la faceta de seguir haciendo el pan y la pastelería ecuatoriana. Saludos a todos, bendiciones. me faltaba, me faltaba, ¿saben qué me faltaba? el comida, muy bien, me faltaba, todo con el agua, mmm, mmm, Gracias.